Casa Tomada Irene y su hermano vivían desde hace mucho tiempo, es más, desde que eran niños, en una antigua casa, la cual era muy extraña, pues había sonidos que los perturbaban, y esto los obligaba a irse de ciertas partes de la casa. Tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Irene miró a su hermano preocupado. ¿Estás seguro? Preguntó aún sin poder creérselo. Entonces tendremos que vivir de este lado, dijo Irene con resignación. Más tarde, Irene se quedó protegiendo en su cuarto cuando su hermano llegó. Fíjate este punto que se me ha ocurrido, no veo un dibujo de trébol. Su hermano la miró sonriente y se quedó acompañándola hasta dormirse. Pero de repente, ya muy entrada la noche, ruidos extraños comenzaron a escucharse en la puerta de la habitación. ¡Han tomado esta parte! ¡Mujer! ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? ¡No, nada! Y así, sin nada en manos, tomaron la llave de la casa y salieron de ella, pues era hora de dejarla atrás. Al salir, en la noche, ambos tiraron la llave a una alcantarilla y partieron de aquel lugar sin dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!